La mía era un mapa y solo queda un tótem Buenisimo, ay corre, ay corre, ay ahora si, creo que ahora si ya Él dijo que donde ustedes se estaban curando cuando te sacó él Para él no muera ahora No No Eso está tan mal Eso está tan mal Es 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 tan mal